Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Desarrollo de su gloria, hay mejora que me das Estudias por cinco años, solo sabes necesitar ¡Es al campeón ¡Es al campeón!itimeza ¡Dan por el unite! ¡Es al campeón! Voy a estar ahí, levanta la mano, mueve la cabeza, me apuche a la pie Te quita la pereza y un paso adelante, te quito para la noche ¡Echo! ¡Qué rica! ¡Echo! ¡Un minuto! ¡Adiós! ¡ELA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!